Chisme No Like Chisme No Like Nos adelantamos a todos Y hoy vamos a Tener un poquito de lo que va a ser La nueva era de Chisme No Like Con respecto a todo lo que está sucediendo Con todos los casos Por supuesto el de Daniela Berriel Que fue el último del fin de semana Hoy va a estar nada más ni nada menos Que sus abogados para explicar bien el caso Y tengo la piñata acá Porque por las dudas Que Elisa quiera opinar algo Acá estoy con todo mi juguete Mis cosas Vamos a tener un programa muy fuerte Vamos a hacer un recuento de los daños De todo lo que pasó con Frida Sofía Tenemos todo, todo detallado Que es lo que pasó desde el viernes Hasta hoy, hasta ahora Pero además Le vamos a sumar la bomba Le vamos a mostrar a ustedes ¿Quién es Alejandra Guzmán? Usted hoy aquí en este programa Si usted lo comparte Se suscribe Y le pone like Va a conocer La verdadera cara De Alejandra Guzmán No la que tenía antes Ni la que tiene ahora operada No La verdadera cara De Alejandra Guzmán Hoy un programa Muy pero muy fuerte Ese que nos está mirando Toda la industria Todas las televisoras También Frida Nos está viendo Toda la industria Porque hoy Vamos a tirar un bombazo Vamos a destapar Una historia Que nadie sabe Una historia que nadie sabe De Alejandra Guzmán La vamos a contar hoy En detalles Y usted se va a quedar Con la boca abierta Señores Empiecen a compartir Tenemos de todo Bueno Vamos a pasar por Maxime Buzay Carmelita Salina Bueno Frida Toda la cobertura Y todo lo que está pasando Con el Michu Latino Recuerden que el Michu Latino empezó acá Cuando nadie quería Hablar de esto Hoy todos los programas Se jactan De hablar De estas acusaciones Nosotros venimos Hace dos años Desde que denunciamos Al depredador De El Gordo y la Flaca Las chicas demandaron A Duque Y así y todo Todas las demandas Que tenemos Ya habló Niurka Ahora le vamos a contestar Además que Niurka Se va Directamente A defender Alejandra Y a Enrique Guzmán Y ataca Frida Niurka Habló muy claro Dijo que Frida no tiene por qué Hacer estas cosas En las redes sociales Bueno después Lo vamos a hablar Pero realmente Muy fuerte Leito está por ahí Me vas a acompañar hoy Claro que sí Aquí estamos Güerito Échale con kilos Vamos porque Venimos muy fuerte Miren que lindo que estoy Estuve haciendo gimnasia El fin de semana Ya somos 6 mil Pero que arranque Hoy un programa fuerte Señores No se pueden perder Lo que vamos a contar hoy Yo no sé Yo no sé si Vamos a ser el primer medio En contarlo Y van a conocer De verdad A Alejandra Guzmán La rockera La rockera Intoxicada La rockera violenta La rockera agresiva Todo eso Hoy aquí Caiga quien caiga Bueno Avísenle a Frida Señoras y señores Ay Qué Qué gusto Que nos vamos a dar Con esto De Niurka Marco Se acuerdan que Nosotros tuvimos un mes Muy fuerte Porque de verdad Nos amenazó El hermano de Duque Nos amenazó Indirectamente A Iberumen Todos estos escándalos Que estamos sacando Recuerden que nosotros Estamos removiendo energías Este programa Destapó El escándalo mundial De la academia Escándalos Y cosas Molestaciones De hace Dieciocho Años Atrás En la televisión Mexicana En Dieciocho Años De silencio Lo que nunca Ventaneando Ni Bisonio Ni Pati Hablaron Lo que callan Las mujeres Lo que callan Los periodistas De farándula En México Ahora están hablando Todo Pero olvídese No les quedó otra Y tienen miedo Todavía Hay mucha gente Que está temblando Y tiemblen Bueno Se nos cayó Un cable acá Se nos cayó Un montón De chispas Pero que pasó La energía La luz Que tenemos Elisa Y yo No nos pasó Nada Ni Urca Asegura Que todo Lo que nos pasó Tiene que ver Con su brujería Y su caldero Vamos a escucharla No sé a qué te refiere Eso no se arregla Ni aquí Ni contigo Se arregla En lo juzgado Como debe ser Tú no tienes Por qué enterarte De eso Ubicate Ubicate Chíndate una patida Porque Perdón No, no, no Yo no he manifestado No, no, no Yo ya contesté Lo que tenía que contestarle A la prensa mexicana Cuando me entrevistó En México No sé por qué Lo estás hablando Otra vez Si ya tiene la respuesta ¿Ni Urca? No, cómo es que no Mi amor Usted informe Perdón Usted informe Donde usted quiera Yo a usted No le tengo que decir nada Mis abogados Entonces ¿Para qué habla tanta mierda? Mío Perdón No, 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 no Cállate Yo sé perfectamente Y mi público También sabe perfectamente Quién es Ni Urca Marco Y María Inés También sabe Perfectamente Quién es Ni Urca Marco Y sus tres hijos Yo no tengo que discutirlo Ni contigo Ni con nadie Eso se arregla En los buscados Y si ya prescribió Pues fue porque Ella esperó el tiempo A que prescribiera Y después Alguien la motivó Para que se encontrara Con las personas Malintencionadas Y exhibirla Y exhibirla como la exhibieron Un daño muy grande Que le hicieron Porque nadie va a querer Tener en su casa Alguien que hace eso Que miedo Yo no contrataría Alguien que después De tanto tiempo De amor De familiaridad Y de entrega Y de mezclarse Con su familia Tan íntimamente Reacciona De una manera Tan horrible Y traicionera Un mensaje Que le quieras mandar A ninguno ¿Cómo te sientes? Ningún mensaje En esta vida Hay un karma Nuria ¿Cómo te sientes Que Chismen o Light Siempre te esté atacando? No sé De quién me estás hablando Y dijeron Que hubo un incendio En sus estudios Y te acusaron A ti Que tú Yo sí lo tengo A todos en el cadero Ojalá que el incendio Haya sido por mi jecu Pero no lo puedo saber Porque fueron mis jecu No yo Oye ¿Cómo te cuidas? Porque te veo Que perdiste peso Te ves súper guapa Y yo creo que Por eso tiene tantas Galanes Y por eso Porque me junto Con gente Con buena energía Y me alejo De la gente Malagradecida Y ojete Vea mi vida Vámonos mi amor Vámonos a ver el video Vámonos a ver la vida Mi amor Llegaste a Los Ángeles Acá a tirar Caquita por todos lados Bueno Acá cuida La ciudad está limpia Nurca No la ensucies Pero mirá vos Las barbaridades Que dice esta mujer O sea Dice que es karma Qué karma Qué karma Nurca O sea Acá lo que estamos Removiendo energía Mugre De ustedes Los artistas Es decir Vos despediste A María Inés María Inés No consiguió ayuda Por un año Y gracias a Dios Ahora tiene ayuda Y yo sí contrataría A María Inés Porque tu hijo La adora Y los jóvenes Y los niños Son los que Conocen A la gente buena Por algo Tu hijo Quiere mucho A María Inés Quiere decir Que María Inés Es un ángel No un demonio El demonio Eres tú Nurca Y te voy a explicar algo No nos va a tocar Ni tu brujería Ni tu santo Ni tus muertos Ni tus palomas Ni gallinas muertas Que has matado Y has desangrado la cabeza Para matarnos a nosotros No nos va a pasar nada Porque tenemos La luz De nuestra gente El amor De nuestro fan Nos protege Hay gente que está orando Por nosotros Gente cristiana Gente que está Protegiendo a Chismenolai Todos los días Y yo lo sé Yo lo sé Porque me lo dicen Gente leyendo salmos Gente protegiéndonos Imposible Que a nosotros Nos pase nada A mí, Elisa Señores, protegidos Por Dios Pero Querida Niurca Este ¿Cómo que no querés Hablar de este tema? Tenés que hablar Y sabés perfectamente Quién es Chismenolai Es quien te desenmascaró La cara De que cobras por noviazgo Tus noviazgos son fake Tu vida es fake No tenés trabajo No tenés dinero Y además Sos mala persona Porque para Despedir A tu empleada Después de 15 años Que cuidó a tu hijo En plena pandemia Hay que ser Muy Soreta Como se dice en Argentina Búscalo en el diccionario A vos te gustan las palabras Así Ubication Ubicatex Mi amor Ubicatex Bueno Además que Atacó A Frida Sofía Niurca Y Defendió a Alejandra Guzmán Y a la honorable carrera De Enrique Guzmán Ahí vayan a sus ruedas Señores Mira quien baila Sigue ganando El chef Que va a ganar Ya ganó Ya la final De Mira quien baila Se terminó Se grabó hace 15 días atrás Gana el chef Shizu Que tiene un restaurante Sushi Allá en Miami Y este Obviamente Esos son los finalistas Es un spoiler alerta Acuérdense de esta palabra Que la vamos a usar mucho Spoiler alert Es lo que te adelantamos Lo que va a pasar Como te adelantamos Que iban a sacar A Denis Novoa Y a Fran Beltre De Exatlón Porque les habían encontrado Sustancias En sus Pertenencias Ellos se van a defender Como no pidió Disculpa Telemundo Ayer En Exatlón Viene La demanda Denis Va a hablar El jueves En un live Pero ya la familia Está preparando La demanda Mala demanda De La atleta Villalobos Olimpia Villalobos Por Molestación Ya saben de que Todas estas demandas Vienen para Exatlón Y siguen La chica que habló El viernes con nosotros Le cancelaron el Facebook O sea Fíjense el poder Que tienen estos turcos Y Telemundo Para bloquear Los spoiler alert Que es lo que hacemos nosotros La gente que investigamos Y que ya sabemos el final Sabemos el final De Mira quien baila Y sabemos Que Exatlón Se va a llenar de demandas Si Telemundo No hace nada al respecto Telemundo ¿Sabías esto De que se fue Erasmo? ¿Por qué no hiciste nada Para evitar Esta situación? Ahora Los abogados De esta gente Van a decir ¿Ustedes no sabían nada? Bueno Erasmo Se lo avisó Tal fecha Tal día O sea que eso Se usa en la corte Cuando tenés un warning De lo que está pasando Como pasó Con el Gordo y la Flaca Que un ejecutivo De Univisión Si sabía Lo que estaba pasando Y no lo comunicó Ahí tuvieron Caso Las demandas Hablando El Gordo y la Flaca Parece Atención México Que se los quieren mandar Para allá Ya sale por ahí Por un cable Que se yo De Televisa Pero parece que El Gordo y la Flaca Quieren ahorrar dinero Hacer una fusión Entre Televisa Y que el Gordo y la Flaca Sea el programa De espectáculo De Televisa Imagínense Primeramente El Gordo Va a tener que dejar De contar La cantidad de restaurantes Que va a comer Y a los lugares Que va Porque es todo El primer bloque Es publicidad Para ellos Y Lili Va a tener que dejar De todos los shopping Que hace en Miami Porque al mexicano De México Que le importa El shopping Que hace Lili Estefan Así que no creo Que funcione Esa idea Bueno Señores Estamos en radio Aló Aló Vamos A todos El norte De California Estamos en radio México La gran X 101.7 FM Y radio mexicana 99.7 FM La ranchera De México 98.3 Y la poderosa De México 1560 AM Vamos Somos chisme No like Radio Un saludo A todos El norte De California Te con New York New York Nos ve Somos una de las ciudades Que más nos ve En New York Un beso grande Leito ¿Cómo está nuestra gente? Porque está esperando la bomba Están muy participativos Perdón Se me lengua la traba Vamos a saludar A la gente A las comanditas Que llegaron Aquí por el chat Carmen Monroy Carmen Monroy Pide un saludo Bueno Para que le mandemos Un saludote Carmen Cintia Cintia Méndez Nos extrañó Todo el fin Viste que la gente Se aburre el fin de semana Tenemos lo mejor De la semana Pero la gente Quiere vernos en vivo Acá estamos Ah sí, claro Mira, también tenemos A Lety C Que nos acompaña Desde su trabajo A ver si no la cachan Y la regañan Ah, por cierto El fin de semana pasado Se nos quedó trabado Un mensajito Que queríamos mandarle Al jefe de Vianney La del club de fans Para que le mandamos Un fuerte saludo Que me parece Que se llama Rubén Para que no la regañe Y la deje ver Chisme No like en el trabajo Opa Bueno, vamos con los superchats Muchas gracias Vamos con los superchats Gracias, eh No estamos monetizando Mándenos superchats Porque no nos entra Un peso Eh, Rocío Munguilla Nos manda cinco dolarotes Hice un pequeño superchat Ya que hoy No monetizan Muchas gracias, Rocío Gaby Arlington Como todos los días presente En Chisme no like Dice, hola mis reyes del chisme Manden un saludo A mi hermana Sandra Que también nos sigue ¡Sandrita! Besos, Sandrita Y Evelyn Rodríguez Que nos manda veinte pesotes Gracias, saludos Javier y Elisa Son únicos Y los mejores Vamos Oye, ¿de qué se trata la bomba? De Alejandra Gumán Y la de Luis Miguel Señores Se terminó el misterio Se terminó el misterio De Marcela Basteri En minutos, señores Hay un veredicto En minutos Un veredicto Y la estafa De Maluma y Ricky Martin Está bomba mundial Está toda la presa Esperando en Colombia Sobre lo de Maluma y Ricky Martin También en Puerto Rico Atención Porque vamos a tirar Un bombazo En el día de hoy ¿Qué más, Leito? ¿Cómo la gente Está opinando de Alejandra Guzmán Y de Frida Y todo eso? Leo Leo Perdón Aquí estoy Aquí estoy Bueno, no te me espantes Yo te apoyo Oye, lo están preguntando Pero lo que están preguntando Es por Elisa Ah, Elisa está en una asignación especial Estamos trabajando para algo Que vamos a tirar Quizás mañana Si ya todo sale bien Señores Mañana Comienza una nueva era En Chimino Like Respecto a algo Muy, muy fuerte Que vamos a adelantarnos Y vamos a hacer maravilla Con la industria del espectáculo Así es, güerito Bueno Pírale Se suscribieron, Leo Por favor Si no se suscriben Me voy No, si se están suscribiendo Cada vez estamos más cerca De los 500 mil Pero ya tendremos No termina abril Y estamos en 500 mil Vamos Esperemos que sí Esperemos que sí Vamos, gente linda Señores Vamos al tema Del fin de semana El tema de la semana Alejandra Guzmán Rompió el silencio Algunos ya lo vieron En sus redes sociales Una Alejandra Guzmán Que Rara Seca Sin sentimiento Salió a defender a su padre Salió a defender A Enrique Guzmán Y a poner sus manos En el fuego Por su padre O sea Vos en la vida Tenés a tu papá Y a tu hija Ella eligió A su papá Hola a todos Creo que es Tiempo de que yo hable Como madre He hecho Todo lo que he podido Para ayudar a mi hija Para acercarme a ella Sin necesidad De cámaras Y de los medios Es delicado Es muy triste Ver a mi padre Comprender por lo que está pasando Porque yo también estoy pasando Por esas acusaciones Sin bases Que no son justas Y te ofrezco Y te ofrezco Frida Arreglar esto De la mejor manera Buscar un buen terapeuta Alguien que nos pueda ayudar Yo sé que podemos Yo sé que podemos Te ofrezco mi corazón Y todo mi amor Porque yo te parí Y a todos los medios Les pido por favor Que comprendan Que esto es un asunto familiar Que es un asunto delicado Y que Pongo las manos en el fuego Por mi padre Que me ha dado Y enseñado A trabajar Y es Un ejemplo para mi Es un gran hombre Gracias a todos Y por favor Frida Acércate ¿Qué opinan? O sea Primeramente Esto no puede ser Solo privado Porque son una familia De artistas Estamos hablando Silvia Pinal Enrique Guzmán Alejandra Guzmán La Pasquel Michelle Salas Frida Sofía Todas viven De lo público De la fama De la música De la exposición No podemos hacerlo En privado Alejandra Venís de un linaje De familia de artistas Tu padre Tiene un historial De un montón de cosas Tu madre Tiene un montón de cosas Es una de las divas Máximas de México ¿Cómo pretendés Que esto Solo se viva En lo privado? Imposible 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 Pero frente A lo que dijo Frida De su abuelo Que Alejandra Salga Solo a decir Que está preocupada Por su padre Y no por su hija Porque esto Le está pasando A miles y miles Y miles de mujeres Y de niñas Le ha pasado Hace 40 años Que le siguen pasando A miles de mujeres Vamos a ver La reacción De Frida Frida Contesta con un comunicado Leito a ver si Hay algo interesante Ahí que podamos rescatar Es Si aquí está Un párrafo Que está bastante Contundente Dice mamá Vi tu comunicado Lo único Que te puedo decir Es que me entristece Que sigas con la farsa Y decir eso De mi abuelo Cuando sabes perfecto Quién es él Sabes que bueno Le daba Y le pegaba puñetazos A su abuela Llorabas de pensar En sus ojitos morados A ti te tiró los dientes Siempre abusó de ti En todos los sentidos Y sales a decir Semejante discurso Tan absurdo Y fuera de la realidad Sopas Bueno El comunicado Es largo Esa parte Me parece Que es la más importante Que está fuera De la realidad Lo que dice Frida Que su madre está fuera De la realidad Enrique salió A agradecer A su hija Que hizo ese video De Alejandra Guzmán Frida recibió El apoyo De mucha gente Y salieron Unos audios De Alejandra Guzmán Como siempre En su estado Intoxicado Lo sacó La TV Notas Le damos el crédito Vamos a escucharlos Y después Los analizamos Escuchen bien Lo que dice Alejandra Guzmán En su borrachera Porque en su borrachera A veces Se dice La verdad Y el dolor Más El secreto Mejor guardado Que son los grandes dolores Vamos a ver Estoy chillado Mucho Gente Que yo Nunca me había dado cuenta De todo lo que traía encima Del dolor Pues yo creo que la vida Te da pocas oportunidades Pero quiero hablar con Esa persona que me conoce Es mi madrina La madrina de drogas ¿Qué tanto puedo contar? ¿Y qué tanto? Yo creo que a la gente Le hace falta Escuchar la verdad La vida La vida Me está Duda por tu vida Y me cambia Es la pedir permiso Mi mamá Le dije Güey Quiero ser mi historia Tener un trauma En la p*** vida Le ha dado En tu p*** cabeza ¿Qué le digas a tu mamá? Mami Tengo que escribir eso Porque a mí Me dejó eso marcada Y que le diga Yo no me acuerdo Y le diga ¿Cómo no te vas a acordar, güey? Mi mamá no es como yo Mi mamá No es adicta Ni al c*** No es Frida Parece Frida Parece que estuviera hablando Frida ¿No? No Es Alejandra Porque la historia se repite Entonces Acá hay un punto que es importante Que es Una familia Enfermamente intoxicada Esto no lo podemos obviar O sea Toda esta familia Siempre ha sido una familia intoxicada Por lo que usted ya sabe Cuando dice Michael Jackson Se murió porque Michael Jackson era bipolar No era bipolar Los artistas no son bipolares Los artistas son Están intoxicados Por sustancias Que te hacen Hacer cosas Que no sos consciente Por eso se llama alteración Por eso se llama alteración De la conciencia Bueno Frida Obviamente Está posteando en sus redes Es su forma de comunicarse Si Vamos a empezar por la nuestra Frida Entre tantas cosas Que ha puesto este fin de semana Ella Su forma de expresarse Es su diario íntimo Es su instagram story Y aquí puso A mi papá Hay que amarrarle las manos Es mi hija Y está muy buena Esto repite Lo que nuestra psicóloga De estrella Nos dijo Si lo que dijo Alejandro Con Verónica Eso lo dijo Alejandra Guzmán Con esta Verónica Castro Correcto Pero esto lo analizamos En estrella Con nuestra psicóloga Olmedo Y un poco Frida Lo pone también En sus redes Porque ella va rescatando Lo que cree que es importante Para su editorial O sea Ella está haciendo Un editorial En sus redes sociales Ha puesto cosas De todas sus fans De otras personas Le mandan Por ejemplo Los videos Ella hace todo Un editorial De cada video Que va saliendo Que la prensa Va sacando Va observando Actitudes Obviamente le dijo Momia A Pati Chapoy Bueno Espero que después No le des entrevista A Pati Chapoy Frida Porque Realmente Frida va haciendo Como un análisis Y dice Frida Lo último que dijo Es que Alejandra Guzmán Y su equipo Estarían borrando Todos los comentarios Donde están apoyando A Frida Y donde Están atacando Duramente O los medios Que estamos apoyando A Frida Los está borrando Esta Alejandra Con su equipo Esto es lo último Que dijo Frida Hasta el momento Por supuesto Frida Tenés abiertas Acá las puertas De nuestro programa Cuando quieras Enrique Atacó a la madrastra A la mujer De Pablo Montezuma A Beatriz La atacó Y le dijo Deito Y que decir De la madrastra Víbora Y mentirosa Y quien es para La conoce Realmente Para decir eso El señor Y miren Esta acusación Terrible Del abuelo Del abuelo De Frida El Xanax Mezclado Con alcohol Es mortal Bueno Esto es muy fuerte Porque está hablando De una medicación Que podría estar Dándose Frida Creo que con los temas Que tienen que ver Salud Enfermedad Y cosas que tener Mucho cuidado En opinar Porque tal vez Primeramente Puede ser demandable Cuidado con dar Un diagnóstico Dar un diagnóstico De alguien Puede ser peligroso Inclusive demandar Sergio Mayer Lo que está pidiendo Es que si se caducó La denuncia Oficial de Frida Y esto tiene que cambiar No tiene que haber Caducación De las denuncias De este tipo Que por lo menos Demande Así que Están empujando Todos a que Frida Demande A mi me parece Que más que demande Porque creo que Frida no quiere dinero No necesita dinero De esa gente No creo que Si creo que Tiene que haber Una forma de denunciar A pesar de los 10 años Que caduca en México Está mal eso Tiene que cambiar Pero bueno Maxime Bullseye Recuerden que Tuvo una historia Su hijo Con este señor Enrique Guzmán Y destapa Un violento episodio Donde hasta Se habla de que Habría Le habría quitado La vida a una persona ¿No? Esto No es menor Porque estamos hablando De un Enrique Guzmán Que lo ha presentado Pati Chapoy Como un caballero Un caballero No mata Un caballero No golpea Un caballero No violenta A las mujeres Ni golpea O sea Estamos hablando De que Miren por ejemplo Carmen Salinas Remember Se acuerda Muy bien Dice Leito Claro que si Dice Carmelita Salinas Que por cierto Nos sigue Un beso Carmencita Te estamos esperando Si Les cuento Oficial Como olvidar Cuando públicamente Me amenazó de muerte El señor Enrique Guzmán Bueno Que fuerte esto Es decir Agresiones Amenazas Quien es Enrique Guzmán Más allá de lo que Haya dicho Frida Gracias a Dios Que Frida Hablo esto Para poder recordar Quien es este hombre Y además Silvia Pinal Lo escribió en su libro No nos olvidemos Que Silvia Pinal Escribió un libro Con un capítulo De Enrique Guzmán Donde habla claramente Que las balas Le pasaban por el costado Entonces Miren A ver Leito Si podés agarrar algo De lo que estamos subrayando Si no vayan a comprar el libro Dice Bueno Lo tacha de celoso Dice Los celos Seguían amenazando Las discusiones verbales Eran cada vez más Violentas Bueno Ahí vamos Lo que quieres es matarme ¿Verdad? Toma la pistola Y hazlo Dice Silvia Que le dijo a él Y dice Volvió a tomar el arma Y me dijo Tómala así Apunta y dispara Y la pistola se disparó La bala me pasó rozando Rompió un adorno del buró Y uno de los cuadros japoneses Que conformaban la cabecera De esa cama Fue uno de los días Más difíciles de mi vida Bueno Y para terminar Un párrafo largo Pero lo último Que dice Dice El médico Me decía Que sufría una especie De síndrome de Estocolmo Y abajo el comentario es No es síndrome de Estocolmo Es síndrome de abuso narcisista Guau Que fuerte El síndrome de Estocolmo Esto es en el libro De Silvia Pinal El síndrome de Estocolmo Es que el secuestrado Se enamora del secuestrador Es algo que pasó En la historia De los secuestradores Y de las secuestradas Este Y realmente Esto sí Es muy fuerte Y le pasa también A las mujeres Que están Y siguen Aguantando un señor Que las maltrata Eso también pasa Vamos a ver Pero este es a Enrique Guzmán Un hombre violento Toquetero Abusivo en su lenguaje Abusivo en sus actos Manosea Toca Más allá de lo que haya pasado Porque ahora No tenemos pruebas Pobre Frida No tiene un video Una cámara de seguridad Donde puedan ver Como él El abuelo Pero ella lo sintió Y lo vivió Y lo dice Y se hace cargo Porque ni se arrepintió Ni se va a retractar Acá no hay vuelta Atrás Acá no hay vuelta atrás No se van a amigar Alejandra y Frida Olvídense que no hay vuelta atrás Entonces Aquí Lo que se destapa Es un hombre Que Enrique Guzmán Deja mucho que desear Como persona Es un asco Para mí Es un asco Ahora Frida Demandará ¿Cómo podemos hacer justicia? Si Bill Cosby Aquí está preso Porque en realidad Todas las mujeres Comprobaron lo que él hacía ¿Por qué no podemos Meter preso A Enrique Guzmán? ¿Por qué no podemos Hacer justicia Con los Con los Pecados del pasado? Acá lo hicieron En Estados Unidos Lo hicieron Es decir Bill Cosby Era intocable Era el comediante Del entretenimiento americano Y está en la cárcel Y lo está Epstein Que era el hombre amigo De los Clinton Y de Trump Y de todo Murió Porque no le quedaba otra Bueno La bomba De Alejandra Guzmán La vamos a tirar Lo último Está con este tema Pero vamos A hablar después De la bomba Si seguimos Compartiendo No sé cuántos somos La bomba De quién es Alejandra Guzmán Y lo que va a ser La noticia del día Güerito Somos 22.160 Si llegamos A 25 Voy a tirar la bomba Vamos con Tienen que suscribirse Dale Elisea Vicedo Fue la primera Que habló acá Elisa Elisa Vicedo Habló acá Muy claramente Lo descontenta Que estuvo Con La disculpa Horrorosa De Eduardo Carvajal Además vendió La nota A Sal el Sol Una cosa Pero desastrosa Para un tipo Que tiene que pedir disculpas O sea Está lucrando Con su disculpa Una vergüenza Tefi Valenzuela El bullying Que le hicieron O sea Es una extranjera Que llega a México Y pasa lo que pasa Obviamente Hay mucha xenofobia Eleazar Gómez Tenía muchos amigos Y ahí está Libre Eduardo Carvajal Está libre Empieza a ver Como una camada De De gente Que Ya pasó Ya pasó Y ahí están Libres Y bueno Fin de semana Fue horrendo La liberación De este Eduardo N Que tiene que ver Con el caso De Daniela Berriel Muy Berrier Berrier Perdón Berrier Muy triste Berriel Lo dijiste bien Es con L Es con L Bueno Porque tenía una compañera En el colegio Que se llamaba Berriel Señores Vamos rápido Porque tenemos Al abogado Javier Olea En línea Ya esperando Para hablar de este tema Pero vamos a ver El video Que nosotros tenemos Del fin de semana Que fue el bombazo Del sábado Yo no voy a callarme Y no pararé Hasta que se haga justicia Finalmente Pido a las autoridades Actúen en consecuencia Me protejan Y se haga justicia Y quiero también comentar Que no me arrepiento De haber denunciado No me arrepiento De haber alzado la voz Y otra vez Vuelvo a repetir El 14 de marzo Del 2020 Eduardo G. Da Franco Me violó En Acapulco En su casa De Acapulco De verdad Espero Que las mujeres De este país De este México No tengamos ya más miedo Yo ya no tengo miedo Lo correcto Fue denunciar Es momento De que los que tengan miedo Ahora sean ellos Y confío En la justicia A pesar de todas Estas irregularidades Confío En que van a hacer Su trabajo De verdad Invito A las mujeres A denunciar Y yo sé Que hubieron más víctimas De Eduardo De Eduardo G. Da Franco Yo sé que hay más mujeres Víctimas de violación Y las invito A denunciar Las invito A que me ayuden Las invito A que no tengan miedo Él podrá comprar Muchas cosas Pero jamás Podrá comprar Nuestra voz Jamás No me volverán A silenciar Me silencié Un año Esperando A que se hiciera justicia Y ahora que estoy usando Mi voz La voy a usar fuerte Y nadie la va a comprar Gracias Qué fuerte Javier Olea El abogado De Daniela Bienvenido Realmente Impactante Verla Desgarrada Emocionalmente Frente a esta decisión ¿Por qué salió Eduardo N? Hola Buenas tardes Sí La verdad Fue un sábado Difícil Desde la noche Del viernes Nos enteramos Que el juez De control Había ordenado Su liberación La razón Simple Que dio El juez Deriva de una Pericial En materia De genética Solicitada Por el propio Imputado Por Eduardo Ojeda Franco En la que pide Que se compare Su sangre Él dio una muestra De su sangre Con la muestra Genética Que se había tomado A Daniela El día que denunció El día de los hechos Y Esa muestra Genética Refiere Ese dictamen En esta materia Que No No es Compatible La sangre De Eduardo Con el material Genético Encontrado En Daniela Y que por lo tanto Aún y cuando Daniela A él lo señalara Para él Era suficiente Para dejarlo En libertad De decir Que sí Hubo una violación Pero Que para él En ese momento No podía responsabilizar De la misma A Eduardo Ojeda Franco Y esa fue Simplemente La razón Que tuvo el juez Para de una Forma Supresiva Por demás Ilícita Incluso A través De la corrupción Ordenó La libertad Inmediata De Eduardo Ojeda En materia Penal Del Poder Judicial Del Estado De Guerrero Tendrá Que resolver Esta apelación Él la tendrá En sus manos Y ese magistrado Deberá O ratificar La decisión Del juez O revocar La decisión Del juez Y la otra Forma Paralela Es con Unas denuncias Penales Unas denuncias De hechos Que vamos a hacer Ante la Fiscalía Del Estado De Guerrero Por los posibles Actos de corrupción Rodeados A estas Discusas ¿Por qué habla De corrupción? ¿Qué pasa ahí? Mire Hay unos hechos Primero Porque el hecho El que el material Genérico No fuera tan compatible No implica Que él no la haya violado O sea Eso para nosotros Es clarísimo Ella no fue así Pero ella tuvo Pudo haber tenido Otros contactos sexuales Antes Y no por ello Este hombre No hubiera sido Responsable De la violación Primer argumento Jurídico Que tenemos Y segundo Él no se hubiera Atrevido A solicitar Esta prueba El día martes Si no sabía Cuál iba a ser El resultado Es evidente Que él ya sabía El resultado Entonces Él la pide El martes El miércoles Se le saca la sangre El jueves Se entrega el dictamen Y el viernes El juez Lo libera Esto ya estaba Por demás Planeado Planchado Y además A nosotros Ni a Daniela Nos dieron la oportunidad De combatir Este dictamen Javier Yo sé Que los precedentes Siempre En los casos Siempre Influyen En el juez El caso De Eleazar Gómez De Eduardo Carvajal Otros precedentes Donde terminan Pidiendo disculpas Y siguen libres Es decir ¿Cuál es la forma Para que realmente Haya justicia? Hay jueces Que son machistas Esto está pasando Recién ahora Que famosas Se están denunciando En tu experiencia ¿Qué sentís Que tiene que cambiar En la jurisprudencia En la jurídica De México? Primero te quiero decir Que desconozco Los detalles De esos procedimientos Segundo Insistirte Que el caso De Daniela Sin duda Hay una regularidad E incluso corrupción Y tres En específico A tu respuesta Yo creo que Los jueces Tienen que estar Más preparados Los jueces Tienen que Legislar Que Emitir Sus resoluciones Con Perspectiva De género Y el Legislador Tiene que Marcar Canciones Mucho Mucho Más graves Para jueces Que se presten Estos actos Irregulares Y o de corrupción Eso creo que Es lo que debe pasar Daniela está temorosa Y lo dice En su comunicado Y nos gustaría saber Cómo la percibió Cómo está Quién la está asistiendo Tiene miedo Por su familia Por ella Este hombre Está suelto Tiene amigos Tiene poder Tiene contactos Daniela Lo que Ella como tal No tiene miedo Ella está Muy envalentonada Y muy dispuesta A seguir esto Hasta donde termine Como ella dijo Que no la van a callar Y ahí estaremos Con ella Para que su voz Escuche Donde está el temor Es el inmenso Poder económico Y político Que tiene La familia De Eduardo Ojeda Franco Hay que recordar Que la familia Franco Es una familia Muy rica Muy poderosa Que son dueños De la empresa Que al menos En América Latina Controla La distribución De químicos Para los Servicios hospitalarios Ah, ya me explicó todo Entonces Ya entendemos todo O sea Entendemos acá Que hay realmente Una injerencia De influencias De poder Muy grande Pero Por lo menos Lo que tiene Daniela Es la opinión pública Tiene los periodistas El periodismo Independiente Y nosotros No vamos a parar Hasta que haya justicia Y a ustedes Que son un buro De abogados Valientes Que enfrentan A estos poderosos ¿No? Sí No es la primera vez Que nos hemos enfrentado A esto Y por eso Te digo Estoy cierto Que será justicia Y que finalmente El magistrado O un tribunal Colegiado Determinarán La Revocarán La injusticia Del juez de control Yo le pido A todos mis colegas A toda la prensa A la prensa internacional Que el miércoles Acompañen A lo que va a ser Algo muy importante Que van a hacer ustedes ¿Verdad licenciado? Vamos a presentar Ese día miércoles El recurso De apelación Ante el Tribunal Superior de Justicia Del Estado de Guerrero Y también El día lunes Es decir De hoy en ocho Vamos a presentar Denuncias penales En contra Del juez De Eduardo Y de los defensores De Eduardo Ah muy fuerte eso Correcto Porque entre ellos Es como se confabuló Esta Esta ilicitud Señores El futuro De una justicia Independiente En México Depende De que todos Los que Quisiéramos justicia Con Daniela Acompañemos Este miércoles Y el lunes Que viene A Daniela Y su equipo A hacer justicia Se animan Nos acompañan Nosotros vamos a estar ahí Licenciado Algo más Que quiera pedirle A nuestra comunidad De YouTube Que es tan grande Y que está preocupado Por Daniela Agradecer su apoyo Y que Como tú bien Dijiste No 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 nos detengamos Y sigamos En esta lucha Para hacer justicia No solo por Daniela Sino por el sinnúmero De mujeres Víctimas De agresiones Sexuales ¿Me puede dar El nombre Del juez? José Manuel Nava Casa Rubia Ok Gracias licenciado Un saludo Un beso Muy grande A Daniela Señores ¿Entendieron? Les voy a recomendar Una serie de Netflix Que hizo Salma Hayes Que se llama Monarca Vean Monarca Porque esto Tiene mucho que ver Con Monarca Si alguien la vio Cómo se mueven Las cosas Entre la justicia Las familias ricas Y los intereses políticos Acompañemos a Daniela Este miércoles Toda la prensa Y el lunes Después voy a volver A repetir el nombre Del juez Correctamente Porque acá Es caiga quien caiga Leo ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente? Oye La gente Ahí viene la bomba Señores Llega la bomba Muy 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 activa Están aquí apoyando Muchísimo Tenemos que defender A nuestras mujeres Recordar que la justicia Mexicana Está diseñada Para defender siempre A los que tienen Ya sea dinero Contactos ¿Por qué? Porque esas personas Son las más proclives A caer en estos actos Entonces Para cuando les tocara caer A ellos o a sus hijos Pues las acomodaban Bien bonito ¿Verdad? Bueno Viva mi México La verdad duele La verdad duele Es muy triste Vamos a lo bonito Vamos a lo bonito Porque Jimena Nieto Le manda saludos A su hermana Que por cierto Su hermana Le recomendó Chisme no like Y ahora pues Ya es adicta Chisme no like Un referido Muy bien Como los tupperware Vamos a un referido Vamos a hacer Recomienden Chisme no like Como si fuera un tupperware Por favor Sí Recomienden A tres Y que esos tres Traigan otros tres Cada uno Y así nos vamos Haciendo una comunidad Gigantesca Muchísimas gracias A Sandra Villegas Que nos manda Dos dólares Y un monito Una perita Que dice Cool Gracias Sandra Natalia Rodríguez Nos manda cinco dólares Y pregunta ¿Dónde está Elisa? Recuérdales buenito Elisa está en una misión especial Mañana está con nosotros Pero estamos preparando Algo muy muy fuerte Que tiene que ver Con todo lo que estamos tocando Pero Chisme no like Va a ir a otro nivel ahora Vamos a ir Más arriba Y vamos a ir Profundo Profundo Lourdes Jiménez Nos manda Diez dolarotes Muchísimas gracias Lourdes Natalia Rodríguez Nos manda cinco dólares Alejandra Búscate un buen cirujano plástico Especializado en reconstrucción De manos De manos De cara De pompas Bueno Esther Cruz Holguín Nos manda diez dólares Muchas gracias Apoyando a los chicos Un poquito de dinero Como apoyo Para que continúen Haciendo más Más amenas Mis horarios de trabajo Vamos Muchas gracias Esther Leticia Ruiz Nos manda diez dólares Sin mensaje Muchísimas gracias Somos un montón Qué lindo Sí, sí Crecimos rapidísimo En este programa Porque se viene Un tremendo Bombón 24 mil 825 mil En cualquier momento Para la bomba Oye Pati Mac Te acaba de mandar Dos dólares Y dice Caiga quien caiga Vamos Pati te quiero Pati Pati Mac Hace todas esas fotos Que nosotros estamos poniendo Para promocionar A Chismenolay A nosotros A Mía Elisa Todo Es un equipo Que trabaja Para hacer La imagen De Chismenolay Así es Muchísimas gracias Señores Qué fuerte Lo que viene Ahora la bomba Yo lo voy a contar Me dijeron Que no lo cuente Pero yo lo voy a contar Señores Pero vamos a Les aviso Que les voy a contar Una bomba Pero antes Está el aviso Saben que acá En todo California Ahí espero que Niurka encuentre La revista Ahora que está acá En Los Ángeles El aviso Señores Señores Obviamente Miren que portadasa Ahí estuvimos Con Elisa En portada Pero tiene 36 años Sirviendo a la comunidad 325.000 Revistas semanales Más de 6.000 puntos De distribución La revista Es gratis Y ahí podés encontrar Todo lo que quieras De salud Farándula Superación personal Todos los que son Descuentos Lugares que vos necesitas No sé Necesitas algo urgente Desde una peluquería Hasta las uñas Hasta el spa Y ahí está el teléfono 1-877 702 22 12 Como estamos en radio Lo digo así 1-800 7-7 7-0 2-2 1-2 ¿Eh? Qué sexy 1-877 ¿Qué dije? Lo dije más 1-800 1-800 No 1-800 1-800 1-800 1-800 1-800 1-800 1-800 cuando ya empezaba quería manosearme, me escapé pero bueno, señoras y señores música de tensión, decime que somos 25 leo ya vamos por los 26, estamos en 25.415 ¿Quién es Jorge Reynoso? Jorge Reynoso además de que fue pareja de Pilar Montenegro usted lo conoce, su madre es una gran productora un hombre que ha estado en los negocios siempre, un empresario actualmente es pareja de Noelia Jorge Reynoso que no sabe de la industria tuvo un papel importante en lo que fue José José y su lamentable fallecimiento y escándalo allá en Miami tuvo que ver con la organización con el consulado el comisionado Carollo que le mandó un beso siempre está ahí está escondido pero siempre que él aparece rompe con algo muy fuerte ¿y por qué es importante Noelia? ¿saben que Noelia fue el primer Michu latino? sí, nadie se acuerda Noelia denuncia a la pareja de su madre Yolandita Monge que era Topi Mameri que fue un escándalo en la industria musical que la carrera de Noelia que iba para arriba con Candela se cae a pico la industria se hizo toda a oídos sordos todas las disqueras y todo le dieron la espalda a Noelia y apoyaron a ese señor ¿saben cómo murió el padrastro de Noelia? murió con su amante yo fui el que lo descubrí Yolandita Monge Cornuda pero cuando las mujeres eligen al macho en vez de a tus hijos es muy duro es muy duro el tipo se murió porque estaba con una jovencita y tomaba Viagra o no sé qué y otras cosas y el corazón no aguantó porque cuando querés estar con una chiquita de 20 y tenés casi 60 años no podés pero bueno ese fue el primer Michu latino Noelia y tengo entendido y ojalá se puedan comunicar Noelia y Frida para que le dé un poquito de experiencia de lo que vivió Noelia que Noelia tuvo que reinventarse hacer otra carrera no fue lo mismo ahora triunfa en otros mercados que son americanos y europeos pero en realidad ella tenía una carrera como Talía Noelia era un exitazo en toda América y porque este baboso le gustó a Noelia la hija de su esposa Yolandita Monge la carrera se fue a pico ahora Jorge Reynoso tuvo un idente de los más desagradables en la industria de la música música de tensión música de terror Jorge Reynoso y tengo toda la autoridad para decirlo porque Jorge me lo contó hace media hora llorando que Alejandra Guzmán le marcó sus brazos como yo tengo esta herida acá le marcó con heridas imborrables a Jorge Reynoso lo golpeó lo lastimó y le dejó heridas de por vida que Jorge las puede ver en su brazo y decir esta es la marca de la Guzmán sí señor sí señor y Frida estaba ahí ese día que pasó el incidente lo voy a contar con lujo de detalle Jorge Reynoso cuando se empezó a abrir que autos importados vayan a México decide llevarse de Miami un Jaguar a México y obviamente alguien se lo tenía que cuidar bueno entre tantas cosas entre amigas de Jorge el auto queda en la casa de Alejandra Guzmán aunque él le había pedido a otra cantante a otra amiga que cuide el Jaguar en un momento Jorge va a México y necesitaba encontrar su Jaguar y dice ¿dónde está otra otra cantante Claudia dice Claudia ¿dónde está? te voy a guardar su nombre Claudia ¿dónde está el Jaguar? dice no está en la casa de Alejandra dice ok voy a la casa de Alejandra a buscar el Jaguar que es mío dice Jorge cuando llega atención música de tensión porque Alejandra estaba con un topsito ropa interior totalmente descompensada alcohólica y intoxicada con un argentino sí señor con un argentino estaban ahí habían terminado de tener relaciones Frida estaba ahí en la casa chiquitita Frida estaba ahí chiquitita o sea que Frida ya vio este incidente y ojalá se acuerde Jorge Reynoso le dice Alejandra ¿dónde está la llave del Jaguar? ¿qué Jaguar? ¿qué llave? ¿qué llave? echa un monstruo echa un 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 aliens y no encontraban la llave y Alejandra agresiva como siempre o sea Alejandra en su estado monstruoso porque lo que pasa con esas personas que se intoxican así que les agarra un blackout que no se acuerdan de quiénes son ni qué hacen ni quién está el blackout es terrible en ese tipo de intoxicaciones hasta que en un momento Jorge le dice a la chica que limpia dice a ver dame ¿dónde está la llave del Jaguar? yo me quiero ir finalmente encuentra la llave Jorge Reynoso va a sacar a prender el Jaguar y Alejandra Guzmán le cae como un gremlis como un transformer le cae encima Jorge Reynoso para desangrarle la cara dejarle unas heridas de por vida y golpes por todos lados lo cual la tuvieron que tranquilizar y agarrar porque ella creía que el Jaguar era de ella y no quería que se lleven el Jaguar no sabía ni quién era en ese momento Jorge Reynoso esa historia esa historia existió Frida estaba ahí ese argentino no sabemos ni quién era estaba ahí esa es una de las tantas como también Alejandra ha hecho cosas en los baños en Miami por una vez en el norte de Miami con un colombiano para que le dé lo que ella quería ella le dio lo que el colombiano quería y así es esa es Alejandra Guzmán ese es el monstruo que Frida tuvo que soportar y yo quiero que hablen y los reto aquí a Guillermo Carvajal y Cintia los ex managers de Alejandra Guzmán que cayeron en la trampa con Larry Ramos que hablen y rompan el silencio si alguna vez fueron golpeados por Alejandra Guzmán ¿por qué Alejandra Guzmán nunca salió a hablar de lo que aquí hablamos de Lance el gringo que hubo cuchilladas y cosas ¿por qué no aclaró eso Alejandra? ¿por qué no aclaró lo que dijo Chismino Laika? ahora lo de Jorge Reynoso es muy fuerte dejarle un daño físico a una persona de por vida es decir Jorge Reynoso tiene en sus brazos una marca una cicatriz de Alejandra Guzmán vayan todos los medios si lo convencen de que lo hable él es un caballero no lo que les muestre las heridas señores aquí se lo decimos antes que nadie en Chismino Laika porque acá hay que empezar a destapar de verdad la olla la olla de mugre de hongos la olla podrida de la farándula del espectáculo que lleva años porque todo se va a saber de ahora en más se va a saber y vamos a escuchar horrores de Alejandra Guzmán ojalá hablen todos la única vez que se volvió a amigar Jorge que no se amigó con Alejandra fue porque tenían que hacer un premio no sé qué en Miami y Pilar tuvo que hacer algo con Alejandra y Jorge la tuvo que ver otra vez ahí entonces ese es el monstruo que Frida tiene encima desde hace muchos años porque si yo te digo yo te parí sí la pariste y la partiste al medio porque a un hijo se lo puede parir pero en el transcurso de la crianza lo podés partir por eso Frida está tan dividida está partida al medio por su propia madre he dicho un beso grande a Anita Polo que ayer cumplió años que la extraño mucho Leito ¿cómo está la gente? señores todavía tenemos muchísimo más viene la bomba Luis Miguel en minutos ¿qué más quieren? nos están apoyando muchísimo como saben que el día de hoy no vamos a generar dinero por medio de YouTube por los temas que estamos tratando pero mira ahí te va Luli Santi nos manda cuatro dólares y dice te amo bueno Vicky G Cruz que es de las de las viejas aquí en Chisme No Like nos manda dos dólares y un pulgar arriba muchísimas gracias Vicky Kiritere nos manda diez dólares chicos somos muchos den likes Elisa te extrañamos bueno guapísimo yo extraño ¿dónde está Elisa? tengo la piñata acá no se puede ver pero tengo a mí me extraña que digan que estás guapísimo Elisa ¿quieres decir algo? di algo ella está ella no quiere tanto a mí mira la voy a dejar ahí para que la vean por lo menos ahí que bien la hicieron nos hicieron la piñata mira Eli Larrea hermosa nos manda cincuenta pesotes y dice los amo no hay otros como ustedes vamos desde Tijuana y ahora otra Eli Eli Martínez Santos nos manda diez dólares y dice saludos desde San Bernardino California me encanta sí aquí cerquita mándame un melenazo con un vamos melenazo vamos no no me voy un día me voy a locar no Jules Jules Bonparker nos manda cincuenta pesos ah no cinco dólares perdón y dice saludos desde Seattle Javier dile a mi amigo Miguel Baez que se levante para que escuche la bomba vamos Miguel levántate vamos levántate y anda Adriana Ramos nos manda diez dólares vamos muchas gracias y luego Gómez nos manda dos dólares muchísimas gracias saludos al güero mi chismoso favorito Mirca Mirca Moreno nos manda diez dólares saludos güerito hermoso los veo desde Minnesota me están diciendo hermoso están viendo bien o tienen un problemita en los ojos yo creo que el monitor o sea han de estar oyendo chismeno like y viendo Avengers o algo así Nayeli Franco nos manda cinco dólares sin mensaje muchísimas gracias Nancy León nos manda veintiún dólares canadienses muy bien muchas gracias mensaje en Canadá nos ve muchísimo ah no muchísimo claro Adela Garay nos manda diez dólares vamos muchas gracias Adela Norma Martínez nos manda cinco dólares y un una es un un super sticker que dice critical hit gracias Sandra K. Ibar nos manda cinco dólares muchísimas gracias Claudia Amor Claudia Amor que amor con doble M es amor nos manda cinco dólares y dice me encanta su trabajo Edith González mira Edith González que es homónima a la actriz bueno mándame un melenazo ayer fue mi cumpleaños les mando un poquito de mi sueldo ya que ustedes me hacen mis días nos manda cinco dólares muchas gracias que tengo que pagar la cuota de ship ay 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 Maricruz Putmuriel nos manda cinco dólares dice para mi novio virtual está bien yo soy el el novio de todas Amanecer Auro nos manda cinco dólares recuerden no escuchen lo que dicen vean lo que hagan saludos desde el valle de Cochela Cochela que lindo Cochela como extraño Cochela si se extrañan los conciertos Tania Rivera nos manda cinco dolarotes dice aquí en mi hora de lunch disfrutando del chisme te adoro Javier con y vellido con y vellido que también es mega fan dice güero me encantas besos desde San Diego Elisa we miss you nosotros también vamos a decir que también la extrañamos no si la extrañamos no se quejen que hoy los hemos nombrado bastante señores vamos al tema fuerte también del día de hoy Araceli Arámbula no terminó de negociar con Netflix ni con la serie de Luis Miguel vamos a ver el comunicado porque hace una grave advertencia un spoiler alert señores leíto más o menos algo ahí importantito como fue como fue comentado desde desde un no alcanzo a leer muy bien no tranquilo bueno lo que dice básicamente es que ella no está participando de la serie de Luis Miguel no se la puede nombrar no se puede hablar yo entendí que había una negociación que se habló se conversó o no se llegaba al salario o no hubo negociación ninguna o querían tocar los autores el tema de una forma y ya no quiso se terminó no pueden nombrarla no pueden decir nada es la madre de sus hijos pero no no puede participar de la serie con lo que termina el comunicado está bastante interesante dice el ser protagonista en la vida de alguien no significa ser protagonista en sus negocios mirá vos que interesante claro igual esto es un negocio para Luis Miguel va que lo ha salvado económicamente pero hablando de Luis Miguel señoras y señores mira hoy es un día para las mujeres porque hoy es muy pedido muy querido por las mujeres el abogado más sexy dicen las chicas acá en nuestro chat señor Trimarco ustedes saben que es abogado de muchas causas pero hoy nos viene con algo muy fuerte de Marcela Basteri Luis Miguel señor Trimarco mire que se puso el pelo algo en el pelo o no hola Javier buenas tardes tiene el pelo más gran más crecido la conexión está muy 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 sudamericana pero no se preocupe bueno que está pasando con con esta causa que se abrió en Argentina con la mamá de Luis Miguel si era o no era esta homeless esta señora que estaba en la calle la mamá de Luis Miguel ¿qué pasó? creo que por fin acá en Argentina se lo pudo dar a una causa que literalmente todo el mundo se ve que era mentira a ver te hago un breve resumen esta causa se inició en el año 18 por parte de dos personas que decían ser las sobrinas de Marcela Basteri la mamá de la gente a razón de esta denuncia la fiscalía interviniente recibió una persona que se encontraba en Argentina que se llamaba Honorina que era un indigente que estaba alojada en un neuro psiquiátrico se le hagan una situación de dichas de pilares que es esto las huellas que todos tenemos en la mano que son que se contrasten con las de la mamá de Luis Miguel que es una persona que a los 70 años que a la nacionalidad italiana que por supuesto se encontraba aquí alojada en un neuro psiquiátrico venía a ser todos 55 56 años y era española se hizo esa película y se demostró que efectivamente las huellas no se permitían que las huellas de la calle son irreplazables únicas trimarco te llamamos por teléfono porque se ve muy mal la señal se ve muy mal la señal esta causa era con respecto a una señora que parecía Marcela Basteri las hermanas obviamente las sobrinas estaban preocupadas querían que Luis Miguel colabore con un ADN que colabore para saber si realmente es Marcela Basteri hubo mucho enojo de Luis Miguel con este caso los fans de Luis Miguel también así que ya hubo una resolución judicial atención que somos el primer medio en anunciarlo hay resolución judicial con el tema de la madre supuesta madre de Luis Miguel en Argentina para que quede claro Trimarco está por ahí también vamos a hablar con Trimarco que está llevando a cabo el fraude de unas pulseritas que recomendaba Ricky Martin y si se va el vino Maluma también está llevando eso y obviamente la causa de Laura Bozzo con Cristian Suárez por el tema de que lo quiso como clavar que día hoy criminal de verdad que está fuerte estamos o no estamos hola hola Trimarco aló 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 bueno está complicada la comunicación hoy bueno si podemos poner el papel de la resolución ahí ya para que quede claro que nosotros estamos diciendo aquí que ya hay una resolución aló aló ahí está señores hubo ya sentencia no es la mamá de Luis Miguel esto que quede claro que feo está Luis Miguel ahí Dios mío así que lo estamos poniendo en exclusiva esta es la resolución está está ya claro que no es la mamá de Luis Miguel esta señora que se había encontrado allá y el tema de la pulserita de Luis Miguel de Ricky Martin y Maluma que no decían que era para una fundación de niños pobres y en definitiva no fue ese dinero a la fundación esto es un escándalo también está la demanda y va a tener que Ricky Martin y Maluma ir a explicar si ellos tenían algún negocio con esto porque cuando vos recomendás algo tenés que tener mucho cuidado lo que recomendás yo te digo esta piñata trae suerte te tiene que traer suerte son cosas que comprometen la imagen del artista y por supuesto Laura Bozzo que sigue amenazando que todo está bien que va a ganar todas las demandas que ella la número uno así que bueno lo tenemos o no cancelamos ya Trimarco a ver último intento para Trimarco y repetimos aquí estamos hablando de una Alejandra Guzmán violenta una Alejandra Guzmán que ha demostrado ser le mando un saludo a la Barbie humana Marcela Iglesias que cumple años también ¿cuántos cumplen en este en este mes? ¿no? ¿cuánta gente ves a Marcelita a la muñeca Barbie de acá de Hollywood? este así que bueno y estamos esperando que lleguen unas fotos que tenemos muy comprometedoras está malo el internet porque yo no tengo ni no yo no tengo Whatsapp ya me tienen que mandar un nos caímos bueno estamos en el aire igual bueno estamos o no estamos señores hoy vamos a tener un programa fuerte en estrella tenemos unas informaciones de última hora y volvemos a repetir Alejandra Guzmán señores habría golpeado a Jorge Reynoso por una situación de un carro un shower Jorge Reynoso tiene las cicatrices las marcas hasta llorando recordando ese mal momento que vivió con Alejandra Guzmán ¿quién es Enrique Guzmán? ¿quién es Alejandra Guzmán? todo aquel que tenga una prueba algo un testimonio de quiénes son nuestros artistas a mí me preocupa que estamos hemos venerado monstruos hemos creado creado Frankenstein porque lo que es Enrique Guzmán lo ha sido toda la vida y le hemos perdonado un montón de cosas yo soy argentino muchas cosas no las sabía yo me quiero matar de la cantidad de cosas que estoy viendo de horrores de estas personas o sea esta no es estamos hablando de una cantante y un cantante no estamos hablando de un bichote de un criminal de un o sea estamos hablando de artistas artistas que tienen armas artistas que golpean es decir Trimarco estás ahí aló sí Javier disculpame tenemos problemas de conexión acá estoy está muy mal el whatsapp bueno rapidito ¿cuál es el veredicto del caso Luis Miguel? sí ¿me escuchás? no está muy mala la comunicación está muy mala aló se le cayó también buscá el wifi a ver a ver lo voy a llamar yo lo llamo yo y se termina hola ¿me escuchás Trimarco? te escucho perfecto ahí bueno dale vamos ¿qué pasó con esto de Luis Miguel? en la causa Luis Miguel la Corte Suprema resolvió desestimar el último recurso que le quedaba a los pretensos creyentes esta causa en el 2018 ya se acreditó que la persona que estaba acá alojada de un oro psiquiátrico era Donorina Montes García esto se logró dado que compararon las huellas dactilares entre esta señora y Marcela Basteri con los registros que tenían de su nacionalidad italiana y acreditaron que efectivamente la persona que estaba aquí en Argentina no tenía ningún tipo de relación con Marcela Basteri ni con sus familiares es por eso que luego de esta resolución en el 2018 las denunciantes que desean ser sobrinas presentaron una serie de recursos judiciales para intentar ingresar al expediente mediante la figura de creyentes y por supuesto nadie en ese solo lugar dado que no tenían ningún tipo de vinculación con la persona que aquí se encontraba internada es por eso que se pone final a esta cuestión que bueno creo que tanto problema ocasionó a tantas personas pero está totalmente acreditado dado es más se convocó al hermano de la señora Dorina Montes García el cual la reconoció como su hermana la reconoció que desde el año 93 ya había partido de Madrid no la había vuelto a ver pero la reconoció y efectivamente es ella entonces creo que se cierra esta causa que más allá de la trascendencia mediática que tuvo judicialmente hacía mucho tiempo que estaba acreditado que era totalmente falso ok bueno fuertísimo en exclusiva no es Marcela Basteri se terminó el misterio Luis Miguel tiene esta victoria y la familia ya no puede allá reclamar más nada es así bueno vamos a lo de Enrique Martín en la pulserita porque esto sí es grave sí esto la verdad que es muy grave estamos trabajando bueno como ya te adelantamos Javier en la denuncia en la cual bueno este grupo de personas generado por Marcelo Pellegrini que era un productor argentino que estuvo casado en Grecia con el Medar en mucho tiempo junto a un abogado y a su hijo Gianfranco Pellegrini cometió una serie ilícitos en las cuales despojaron de todos sus bienes y todo el dinero a Nora que es nuestra clienta esto con la excusa de un negocio que efectivamente el negocio se hizo por parte de Ricky Martin y Maluma en la venta de unas pulseras que esas pulseras iba a ir una parte del dinero a ayuda social y otra parte para los inversores por supuesto que nos encontramos ante esta situación porque a los inversores se estafaron y nunca le rendieron ni un solo centavo del dinero entiendo yo que esta denuncia en principio hay que avanzar contra esas tres personas que te dije pero por supuesto que hay que convocar a los artistas a Maluma y a Ricky Martin para que en su caso acrediten su versión de los hechos y puedan corroborar o no la versión dado que si ellos son totalmente ajenos a esta maniobra es importante que sepan que sus productores sus managers y demás están quizás utilizando su imagen y los negocios que quizás son lícitos para estafar a otras personas entonces va a ser importante que se presenten que acrediten sus dichos y que demuestren en su caso su ajenidad o no a la cuestión ¿por qué promocionaba Ricky Martin y Maluma esta pulserita? que era para ellos que un negocio era solidaridad ¿qué era? a ver en las redes oficiales verificadas de ellos ambos promocionaban la venta de estas pulseras con un fin de ayuda social de lo que se vendía de estas pulseras se iba a donar a distintas entidades de bien público para lucha contra el cáncer para niños en situación de calle y para muchas personas vulnerables la realidad es que las pulseras salieron a la venta se vendieron y a ver los artistas por lo que se muestra en las redes tenían relación con Pelegri y demás pero bueno hay que tratar de determinar cuál es el camino que hizo este raíz delictivo a ver si efectivamente tenían conocimiento de lo que hacía Pelegri con el nivel entonces por eso nosotros iniciamos ahora la causa contra Pelegri su hijo el hijo de Teresa Colmenares y un abogado de Argentina que eran los tres partícipes de esta situación delictiva atención Venezuela atención Venezuela y Miami que estamos hablando del ex de Grecia Colmenares se acuerdan Topacio en las grandes novelas y por supuesto el hijo de Grecia Colmenares señores esto es un bombazo para Venezuela y para toda Latinoamérica una de las grandes actrices de novelas que ya se había hablado de su ex Cosas Fuertes ahora su hijo también involucrado y para terminar la señora Laura vos está diciendo que tiene victoria total que siempre ya gana todo que está pasando tu marco con Cristian Suárez es el mismo discurso que tiene la señora Laura desde que comenzó esta causa creo que es abogado y saber que los procesos judiciales son bastante largos esta causa recibe inicia sin serio pasado en plena pandemia y está vigente la denuncia por la detención de domicilio que está pendiente de resolución de la fiscalía general y por otra parte está ya en proceso la demanda civil con la cual como ya te adelanté previamente hemos acreditado o hemos contratado a personas para investigar las transferencias realizadas entre Laura y sus hijas en Miami y son transferencias de muchísimo dinero y entiendo que va a tener que dar cuenta de eso la causa está recién iniciando y a ver a uno le puede gustar o no pero cuando está en pareja y se separa tiene que repartir los bienes que han adquirido juntos en su caso realizar la compensación económica que prevé la ley no agredir a la otra persona no desmentir y decir la verdad mentira en los medios porque la causa está totalmente vigente y de hecho recién comienza hasta que es una la causa termina nada más cuando hay una sentencia judicial que dice blanco o negro correcto todo lo otro es todo show mediático que entiendo lo hace para mejorar su situación social pública pero no judicial un desastre gracias trimarco gracias por estas tres exclusivas señoras y señores desde Argentina Ignacio Trimarco del Buró de Abogados gracias señores cumplimos tres temas fuertes yo lo de Grecia Colmenares me quedé como loco estamos en el aire o se cortó seguimos en el aire bueno bueno dale señoras y señores nos vamos nos vemos en estrella señoras y señores leíto algo más que puedas que quieras no estoy solo estoy solo elisa mañana está con nosotros no se preocupe señores aquí está en papel en piñata voy a romper la piñata hoy no mentira señores nos vemos hasta mañana un beso grande vamos mira te hago un lo comía si querés mira lo comía lo comía suscríbete comparte campanita tan tan suscríbete comparte campanita tan tan suscríbete 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 Gracias.